¡Suscríbete al canal! Yo llegué a jugar par de Devil May Cry. Esta nunca la pude jugar. Bueno, yo creo que también es bastante nueva. So, recientemente salió el año pasado. So, no he tenido chance de jugar esta. So, vamos a empezar a jugar esta. Este... My English speakers. This video is going to be in Spanish. Because I've done a couple of videos in English already. I haven't done a Spanish video in a while. So, this one's going to be in Spanish. It's going to have Japanese voiceover and Spanish subtitles. So, let's jump right into it. Don't worry. Later on, I'll try to get into YouTube and subtitle this video. I know maybe a lot of you guys don't really care about it, but we'll do that for you guys, alright? Ahora sí, mi gente. Este... Vamos allá. Este... Quizá hay muchas cosas que no me recuerde. Porque Devil May Cry 4. Solamente las jugué una sola vez. Las otras pues las pude jugar par de veces. Que las alquilaban los videos que antes alquilaban un juego. So... De las 3 no... Digo, de las 4 no recuerdo mucho. Mayo 16 a las 8 p.m. Dantes sobrevivió a tanto que no sé por qué lo vengan a matar en este. Ya que no salió un Smash Bros. ¿Verdad? Prefiero poner otro muñeco más de Fire Emblem. Ayer está un poco decepcionado, pero hoy no importa. Ya está mayorcito también. Que... Que ha cambiado un montón. Tienes que no sé por qué estaría al final. Essa es una sola. Tienes que conteneron con mi eres. Quiero que eres capaz de ver este malo. No importa. ¿Le tienes que sustituar a la misma forma? No importa. La verdad. no tengo ni idea quién es ese tipo, o v o v no tengo idea jaja pues si vamos a ver el juego se ve exagerado vamos a probar los botoncitos si me recuerdo que jugué la devil mycry que alquilaban el video para la play doh y después de eso jugué devil mycry 4 para la playstation 3 para la playstation 3 jugué devil mycry 4 y ahora por el 5 se le recientemente que empuza este debo me crea un jueguito hack n slash como pueden ver aquí es de hacer combo cositas así este entre mas tu mate entre mas tu mas rápido tu mate, mas monstruos tu mate estaba subiendo una cosita ahí que yo creo que no es style o no mas recuerdo pero es como un combo y te van a dar diferentes rating yo creo que tiene d, c, b, a, s, doble s y triple s este también de omecry 1, 2, 3 y la 4 se que volvieron a tirarla no se si la 4 esta remastered pero se que las primeras 3 si estan remastered en hd y ya estan para todas las consolas pero para la nintendo switch pero para la nintendo switch pues la 3 va a salir en febrero si tu recolectas esto osea antes era como una esfera roja te ayudaba como para comprar skills, este, habilidades este, items nuevos, dale upgrades cosas así ves que ahora mismo tengo pues una D ajustandome un poco a este, ya tengo una C de crazy y asi poco a poco tu vas subiendo no se que le habría pasado a ese muchacho pues el dice que el demonio ese le arrancó el brazo pero como tal no lo he visto y puedo desconfiar en ti imagino que quizás este ve como unas esferas diferentes porque se que también eran diferentes esferas dependiendo del monstruo que uno mate, bueno el demonio, lo que sea también eso varía Green Empusa Empusa hace como un dash ni nada, yo no me recuerdo mucho se hace ataque a ellos hace como Locan yo no me recuerdo que toques el Locan a los monstruos o lo que esté haciendo es cambiando la cámara si es como un Locan, si lo deja un dios pues ahí si los Styles viste eso es lo punto que te dan de la combo que mucho ha cambiado la gráfica mano en verdad siguen subiendo y poniéndose más brutales pero nada como lo clásico mano el retro y cositas así también si no me equivoco vamos a verificar este ahí tiene los botones este mira si, eso te iba a decir tienen como una lista que te enseña como hacer el combo todas esas cositas que uno quiera pues experimentar y aquí te enseña todo así así que igual este de lado unos juegos que yo recomiendo pero pues para la audiencia más madura pues como pueden ver pues mucha sangre cositas así aunque muchos de los padres pues no les molesta de esas cosas que los hijos jueguen porque el Fortnite es un poco violento pero no enseñan sangre ni nada de eso simplemente pues matando a los otros me recuerda a Anson verdad? de King of Hearts 1 no sé por qué no, King of Hearts 2 que Zemnes yo creo que es que está sentado en el trono ahí y Sancho si yo tenía Play 2 mano y quería comprar el Play 4 pero cogí el Xbox porque tenía más familiares y amigos que tenían pues Xbox pues me quedé con el Xbox y ya Dante está viejo y esa tipa quién es? Trisha me imagino que sea Trisha que era una vez que no? no 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 Yo no me acuerdo de eso, no sé si es una habilidad nueva o qué. Este tipo nace como un dash o algo que como el de ir para bloqueárselo más que brincar. Estos eran los mejores, me concentré mucho en los que están cayendo. Esa cosita lo protege. Uff, se ha exagerado el demonio ese. Ok, 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 ahí viene con el hallito de nuevo. No da doble brinco tampoco, no da doble brinco ni nada. No bloquea, solamente ese loco. No hay nada, no hay nada específico por aquí que se señale que hay que hacer. Para eso te imagino que te pone lento para darte con las bolas esas de fuego. Si mi gente, si no lo han visto, compartí un canal y una página por Facebook de Anonymous. Chequenlo, un tipo bien chévere, da promoción si tienes canales. Que siga en su página, suscríbanse para que siga progresando en su página. Bueno, hay que ayudarnos entre todos. Siento que estoy perdiendo el tiempo que está pasando aquí. El tipo ese, como parece pues, que había que hacer eso mismo. Me dieron puntos por dispararle a la cosita esa. El tipo está chilling ahí, matándonos. Rondo, segundo asalto. ¡Ah! ¡Hell yeah! Gente, este boom me cree una serie que se las recomiendo, de verdad. Una viejera, una clásica. Y las otras muchachas, que están tiradas, las dejaron morir. Yurizen... No puedes que el demonio se se llama Yurizen, así lo llamas, sí, Yurizen, el rey demonio. Ahí tienen. ¿Qué es esto? Siento que estoy en el final. Si no equivoco, el ataque de Dante sí es el Double Trigger, pero el Dante es, o no, quizás más que en DMC, en DMC, que él es un Nephilim, una mezcla de un ángel y un demonio. Pero, en el principio de este juego, puedes conseguir, a la parte de abajo, la última opción, se llama, la historia de Devil May Cry. Pueden ver eso antes de jugar el juego también. ¡Qué es el tipo, ¿no? ¡Helvi ese! Lo empujo con lo que le queda del brazo Porque ni brazo tiene ahí si él tenía un brazo demonio en devil mccry 4 y vi que el principio tiene un brazo ahora como mecánico como robot así va a decirnos ahí el tiro siempre en el coso le dan tiros a la a la pantalla capcom presenta more vs capcom nico 15 de junio cuatro años un mes después de 7 y No, no, no. Oh, wow. Ahora empezó la acción. Se disfrutan esto demasiado, cazando y matando a... Oh! Con el cigarito, que loca. Y ahora que van a hacer. Le dieron un diferente estilo a la musiquita. Siempre era como un rock ahí bien pesado. Oh, que es como un intro, un intro. Se quedó con el tuco. Le hicieron una pistola para ver. Este fue una fantasy 7 o algo así. Este... Le hicieron ahí. Esos diferentes barriles en una sola pistola. El Double Trigger. Eso es lo que le está diciendo el Double Trigger, verdad? Esto fue lo que dijo. Que es lo que usan para transformarse. No. 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 Sí. ¿Puedo hacer un beso? ¿Puedo hacer un beso? ¿Sabe ese brazo mecánico que yo vi ahorita? Me había perdido aquel brazo. No se lo quería ver. Entonces la B es para el brazo. La Y es para la espada. La pistola la usas con la X. ¿Todavía no hay dash? No, todavía no hay ningún tipo de dash. Quizás más tarde me den habilidades nuevas y cosas así. Tiene como un grappling hook. Ahora. Get over here. Hell yeah. Qué loca mano. No. 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 Ok. Badass. Y esto. Esto es lo que le estaba diciendo ahorita. Que hay diferentes. Estos son los verdes. Uno te sube la vida y el otro lo usa para subirte a la vida. Y los rojos lo utiliza para comprar cosas. No. No. Aquí hay más rojo. Se me olvida que en este se puede mover la cámara. Yo no me acuerdo si en los otros se podía. Si. Ahí. Ah, lo da un cantazo. Lo mató de un cantazo aquel. Ahí. Los monstruos. Los monstruos. O se diferente si me di cuenta. Rojo. Oh God. Criado. Quiero. No, no. No, no, no. Ah, ah. ¿Cristales? o que es eso? como los... si esas cositas los red orbs los devil orbs que es esto? si son cuatro azules te sube una bajita de vida si eso no me he recordado si era así siempre no te podría decir no hace doble brinco me tiene eso a mi no voy a decir siquiera lo toque me quita vida si vamos a seguir bien ayer ya más de eso se secó ese contra no baje cola si será en bayoneta yo creo que era Devil May Cry 4 o no ese era en el otro el DMC que también lo jugué en el xbox cuando salió The Division yo creo que fue que lo empezaba a jugar estaba todo el mundo en febrero y a jam for break con The Division y yo jugando Devil May Cry o DMC la gente nunca lo considera un juego como tal de la serie que esto esto no es lo que quería hundir en contra de verdad no hay ningún botón que a ver tiene que haber algo que te ayude como evadir o algo ok deja eso hundido pero no es un dash ni nada de eso como tal ah gaste los otros brazos está hundiendo el otro botón que no era parece ahora no hay que decir nada la de él es más como una vereta verdad una vereta no una pistola pues mucho más pesada que como pueden ver lo que da un par de tiritos no es como cogida algo rápido y ya que bote el otro brazo pues ahora me quedé manco de nuevo no hay variedad de combos ok puedo hacer eso que es como un grappling hook que es como un grappling hook el loco y la... hace como un grappling hook y dejala para el frente no está mal y no 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 mira ahí tiene el brazo que está diciendo lindo le arrancó el brazo mano es el yurisen ese que tan esto me pero tiene ese no Virgil ¿verdad? No puede ser que sea Virgil que coño ha pasado también tengo que terminar este ahora mano tengo una lista de juegos de pasado bueno las gráficas me tienen loco mira eso los facial expressions las expresiones de la cara este demasiado mano Nani si mano Damme Cry es una serie que recomiendo recomiendo y sigo recomendándola este voy a seguir jugando mano este espero que hayan disfrutado mi vídeo hace tiempo sé que no posteo nada este ahora voy a estar en unas pequeñas vacaciones vuelvo al trabajo solamente el 21 y después voy a estar de vacaciones de nuevo hasta el 26 este voy a tratar de postear y hacer videíto y después postearlo más adelante ponerlos este a que se suban automáticamente este déjenme saber en los comments cuál de vos me cree han jugado cuál de vos me cree no han jugado cuál es su favorito el mío yo creo que ya lo dije un montón de veces que es el 3 el 3 lo he jugado un montón de veces sigo hablando del 3 lo voy a volver a comprar para el Nintendo Switch ahora en febrero 9 si no me equivoco 19 que vuelva a salir es uno de mis favoritos mano este espero que le pongan el audio en japonés eso me gusta porque cuando tú jugabas los muñecos sigan moviendo la boca y el audio sigue saliendo y era audible yo odiaba eso de pequeño pero ahora pues le pueden añadir más voiceovers y cositas así a los juegos no se olviden de compartir el video a quien lo pueda ver por favor recuerden que tiene contenido bastante fuerte denle like y suscríbanse para más contenido que tengan un buen día y suscríbanse y suscríbanse